información. Fíjese que Samuel García traiciona incluso sus propios dichos. Samuel García, el gobernatore de Nuevo Leone, ha pedido licencia para, dizque él, buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano por la presidencia de la república. Bueno, no sé quién le haya le haya dorado la píldora, quien le esté endulzando el oído precisamente a Samuel García, pero esto es revelador porque además todo parece indicar que lo llevaría a competir en un descuido hasta con Marcelo Ebrard, al menos por las declaraciones que estoy eh que estoy encontrando de Dante Delgado, el dueño, el gerente de Movimiento Ciudadano, el gobernador Samuel García ha dado el primer paso para oficializar sus aspiraciones presidenciales al solicitar licencia ante el Congreso de Nuevo León, una instancia con la que ha tenido importantes diferencias y que ahora tendrá que resolver su petición para competir en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, partido que no ha descartado otras opciones externas como una eventual candidatura del ex canciller Marcelo Ebrard, como confirmó el líder máximo de MC de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Bueno, pues resulta que Samuel García pide licencia, aunque hace no mucho, creo que a Broso en latinos le prometía que él se iba a quedar los seis años para defender a Nuevo León, para gobernar a la gente de este bello estado. Bueno, ya le voy a mostrar las declaraciones, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que la disputa por dos mil veinticuatro será entre Morena y Movimiento Ciudadano, ya sea con Samuel García como candidato interno, o bien con la opción ciudadana que podría ser Marcelo Ebrard. Y cito, ¿Eh? Yo creo que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa, dijo en entrevista unas horas después de que Samuel García, a un gobernador de Nuevo León, solicitara licencia al Congreso del Estado de Nuevo León para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Paniaguado, como les llama Gerardo Fernández Noroña. Estas son las declaraciones que daba hace unos meses, meses, años, lo que sea, pero estas son las declaraciones que traiciona hoy el gobernador de Nuevo León, el tiktokero mayor, Samuel García. Sí me preocupa el veinticuatro, pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León, que es lo mejor que le puede convenir. Entonces, yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León lo voy a cumplir, no me voy a distraer como el bronco, voy a estar seis años completo, y a mis treinta y nueve años de vida, que termine Dios quiera con un gran gobierno, ahí ya veremos que sigue. Pero por lo pronto el veinticuatro, Samuel no se distrae. Oiga, te estás comprometiendo aquí en este templo del golf. En la friega de la vida. En la friega, te estás comprometiendo a que el dos mil veinticuatro, tú no vas. No vamos. Ni lo intentarás. Yo le prometí a Nuevo León. Te quedas para Nuevo León. Y se lo he dicho en muchos foros y debates, que mi compromiso son seis años aquí en Nuevo León. Y bueno, aquí estamos con Mauricio.